¿Qué es la Comisión Nacional de Acreditación? En particular, yo lo que quiero es compartir con la comunidad de la Universidad de La Serena algunas reflexiones sobre cómo la nueva Ley de Educación Superior, que ya no está nueva, cumple cinco años, y los criterios de estándares establecen como prioridad central del trabajo de las instituciones de educación superior a los estudiantes. Ponen a los estudiantes en el centro y valoran enormemente que las instituciones se hagan cargo de formarlos, formarlos para una ciudadanía activa, formarlos para su incorporación al mundo del trabajo, para el desarrollo regional, en el caso de las universidades estatales. Entonces, quiero enfatizar esos puntos porque es importante que las comunidades, particularmente los y las profesores y profesoras, tengan claro que nuestra principal responsabilidad es con el estudiantado. Es un agrado tener hoy a don Andrés Bernasconi, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, que nos va a dar, desde primera fuente vamos a poder escuchar los nuevos criterios y estándares de acreditación. Nuestra universidad, ya desde el año pasado, está trabajando en mejorar las debilidades y potenciar la fortaleza. En el mes de mayo vamos a hacer el lanzamiento oficial de este proceso trascendental para el proyecto universitario, que nos convoca a todas y todos. Así que, muy agradecida por esta relevante visita y sé que va a ser hoy un día de grandes aprendizajes para toda la comunidad. Los nuevos criterios y estándares tuvieron un proceso largo de diseño que culminó el 2021 y se publicaron entonces el 2021, pero han tenido luego un periodo de vacancia de dos años hasta su entrada en vigencia que ocurrió en octubre del año pasado. Por lo tanto, todos los procesos de acreditación de instituciones y de programas a partir de octubre del año pasado se rigen por los nuevos criterios y estándares. Esto representa en realidad un salto en términos del concepto de calidad y además cómo ese concepto de calidad se mide y se evalúa. Y quizás la principal novedad es que, aparte de los criterios de evaluación que ya existían antiguamente, han estado siempre como base de la evaluación que ha hecho la Comisión Nacional de Acreditación, ahora hay estándares y los estándares lo que hacen es describir los niveles de logro de un criterio en tres momentos, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Eso no existía antes. Permite a las instituciones saber con mucha mayor claridad qué es lo que la Comisión Nacional de Acreditación está buscando y además permiten, desde el punto de vista de la autoevolución, hacer un mejor trabajo de levantar las preguntas más apropiadas en el trabajo institucional, en su proceso de autoevolución y de mejora continua. Esto no solamente para la acreditación, es para la mejora continua en la institución. Le permite entonces, decía, a la institución relevar mejores preguntas respecto de cómo se está cumpliendo el criterio. Así que yo creo que en balance, los estándares como un nuevo instrumento van a ayudar muchísimo a la institución en su proceso de autoregulación y mejoramiento continuo, a los pares evaluadores cuando vengan a visitar a las instituciones y finalmente a la Comisión para hacer un juicio cada vez mejor fundado respecto de dónde está la institución y qué es lo que necesita hacer para seguir mejorando. Gracias por ver el video.